Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. El mandatario denunció varias irregularidades como por ejemplo este jueves en Twitter cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso como en los anteriores no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorias posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó cinco nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados. Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático. Mientras dos estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden. Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.